Saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio, hoy que ya es día 6 de febrero, no ha llovido en las últimas horas, pero en la madrugada, hoy sí tuvimos en Bogotá 7 grados centígrados, pero en otros sitios habrá calorcito. No, pues, por acá no llovimos anoche, iba a estar llovido. ¿Ah, sí? Bueno, pero para controlar los incendios forestales, hombre, permítame saludar a los tuiteros y los habitantes de las redes sociales, portales, ahí está disponible, oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online y el podcast. A propósito, Garde Zabala, hay nuevas estaciones de radio que se vinculan al conversatorio. Sí, y en primer lugar queremos presentarle excusas a los amigos de la emisora El Poder de la Música Online, que yo la tenía cifrada como en Malambo y es en Barranquilla. Ah, bueno. Ya, la emisora El Poder de la Música Online. Y a partir de hoy, a la 1 y 30 de la tarde, Pradera, en Pradera Valle, Cañaveral Estéreo, 107.0, nos transmitirá también. Y en Bogotá tenemos que empieza el magazine aquí y ahora, en Uniminuto Radio, a las 7 y media. Inmediatamente después de que nos pasen a nosotros, nosotros somos una especie de abre bocas y viene el magazine aquí y ahora en el 1430 del AM, Uniminuto de la Emisora del Minuto de Dios, ¿no? Así es, sí, señor. Sí, de todas maneras, esto crece, muchas gracias, significa que lo que estamos haciendo, pues, agrada, aunque a algunos que se disgustan mucho. Tenemos una estación o una emisora online en Barranquilla, mañana probablemente podamos dar la dirección para encontrarla en el servicio de internet. Bueno, señor, mire, entremos en materia porque hay mucha novedad. Vea, anoche, en un discreto partido, se cerraba la primera fecha del campeonato profesional, Alianza y la Equidad salieron 0 a 0 en techo. Pero el campo deportivo se agita hoy con el ciclismo, García Sábala. Oro y Paz. Oro y Paz, así es. Tanto que jodimos, que jodimos escribiendo uno y otro, Duncan y yo, por ejemplo, Duncan en el tiempo y en el país, sobre por qué no hacíamos en Colombia una carretera para alto nivel, una carrera para alto nivel, pues la lograron comenzar, no con mucho impulso, pero sí suficiente para cuatro equipos de nivel internacional. Participa el Quick Step, el EF Drap, uno nuevo donde está ahora, que reemplazó al Cannondale, donde está Durán. Durán. Hoy inicia en Palmira con una contrarreloj sobre 99.9 kilómetros, debieron ser 100, pero bueno, le pusieron 99.9. Obviamente están Sergio Luis Henao, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, el pelado Egan Bernal, pero también hay corredores locales. Entiendo que va a estar Fernando Gaviria, uno, va a estar Pantano, Sergio Sábal. Sí, porque todos pertenecen a alguno de estos cuatro equipos. Equipo, Oscar Sevilla, tiene, oiga bien, tiene seis premios de montaña, cinco de segunda categoría y el de primera categoría es en el cierre de la competencia que llegará en la etapa larga, Armenia Manizales, ¿no? Sí, además haciendo una vuelta. Y también hay otra en el Tambo, subiendo para Manizales. Sí, van a jugar en Valle y Quindío. Qué bueno. Van a hacer los sprinter en las primeras tres o cuatro etapas y las últimas tres tienen premio montaña. Ojalá esta competencia se vuelva como una especie de pretemporada para los ciclistas, ¿no? Esa es la intención. Y hay que felicitarlos, tanto que los hemos jodido, que felicitarlos. Y vamos a ver cómo salgo a aplaudirlos. Pero tenga, tenga carácter y salude a Ovidio, el presidente de la federación. Después le digo que tanto los hemos jodido. Yo ni, su nombre nunca lo mencioné, doctor Peláez. Yo sí lo menciono, Ovidio, muy bien. Bueno, vea, hablemos de los peajes en Urabá, señor. Eran tres cuando se armó la pelotera, ¿se acuerda? Ahora van a quedar dos. Y uno reubicado y el otro en el mismo sitio donde lo quemaron. Uno se llama El Tigre, que ese va a ser el reubicado. Y el otro, Cirilo, que fue donde se presentaron, o el atentado se presentó. Cuando lo reconstruyan o lo terminen de reconstruir, entrará a operar. Me llama la atención, Gardezabal, que, esto es de la gobernación, ¿no? Resolvieron una tarifa que no sea diferencial. O sea, como una tarifa fija. Los tres se volvieron dos. O sea, que en el fondo valió la protesta, ¿o no? Lo que indica que las cosas sí se podían arreglar. Claro, hombre. Como les da por cobrar peajes antes de hacer la carretera. Caño Limón, Covenas. Llevamos diez atentados en lo que va del año. Afortunadamente, hay que decirlo, en este último atentado, el crudo no llegó al río. El crudo quedó en la superficie. Pero esto sí ya nos cogieron de, ¿no? El trompo de ponerlo del ELN. Es que el objetivo del ELN ha sido el tubo, desde la época de la Manesma, y la bronca con el accidente al petróleo. Ese ha sido uno de los caballitos de batalla. Y, pues, en algún momento cuidaron el tubo. Pero cuando llegó la paz, lo descuidaron. Esto ocurrió, este décimo atentado, en la zona de Saravena. Bueno, pero además, aparecieron otros dos atentados contra policía en el departamento de Bolívar, en dos pequeñas veredas. El gobernador dice que todo es obra del ELN, lo que indica que está el ELN en la operación avispa para hacernos ver que el error de cerrar las conversaciones no fue de ellos, sino del gobierno. Ese término que usted acaba de utilizar, la operación avispa siempre fue recurrente en los ejercicios militares de confrontación, ¿no? Sí, claro, porque en eso consiste la guerrilla. Bueno, eso ha consistido toda la vida de las guerras en Colombia. Las guerras en Colombia no han sido de un ejército contra el otro como la guerra civil norteamericana. Aquí eran las famosas guerrillas en los pequeños montes alrededor de los pueblos. Y los guerrilleros se convertían en grandes figuras. Ya, y en las ciudades son los milicianos, que llaman. Sí, eso es la innovación del SMART. Le hago una pregunta. ¿A qué viene el secretario de Estado de los Estados Unidos a Colombia? ¿A qué? A pasarle revisión a las ordenanzas que ellos han emitido desde allá y a ver cómo se han comportado después de que cambió de Obama, porque como Obama era el que patrocinaba las FARC, entonces seguramente ahora este señor Trump no ha manifestado mucha simpatía por el pacto de paz que se hizo en Colombia. ¿Cómo? Repíteme, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Que Obama había patrocinado? La paz, sí. ¿Había reconocido el gesto de paz? No, lo mandó un emisario permanente. Y el tipo fue el que hizo muchas de las gestiones. Ya, hombre, hablando de gestiones, Gustavo Bell, ¿dónde anda? ¿En Quito o en Bogotá? No sabemos dónde lo tienen, pero lo cierto es que en el oficio que le dijeron que tenía que hacer, no lo está haciendo. Ah, pero no lo está haciendo no por culpa de él. No, 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 porque le dijeron que no lo hiciera. Ah, ya. Bueno, hay una noticia buena para el tema de venezolanos ingresando por la frontera de Cúcuta, ¿no? Pues sí, pero al mismo tiempo, ayer se reunieron los gobernadores con el presidente y todos los gobernadores del Oriente y de la Costa le pusieron al rojo vivo el tema de los venezolanos. Le digo que si era que él no se había dado cuenta de la gravedad del asunto. Entonces, contestaron instalando inmediatamente en Villa del Rosario, en la vereda La Parada, un centro de acopio de venezolanos en tránsito, lo que llamo un hogar de paso, donde caben 240 personas. Por supuesto, eso va a ser muy poquito para lo que está llegando de Venezuela y aquí tienen que pensar, así no les guste, en campamentos al estilo que hemos visto en Siria, en Afganistán, en todos los países, en donde las oleadas de inmigrantes son mayúsculas. Refugiados, que llaman, ¿no? Bueno, Garzabal, tengo dos de arriendos. Póngale cuidado. Hábleme del arriendo que van a pagar los Quirós en Cartagena. Bueno, los Quirós, el juzgado, no, el juzgado, no, la superintendencia ordenó que en los edificios que sean desocupados, ellos deben dar un arriendo equivalente al 1% del valor catastral de cada apartamento mientras se hacen las reparaciones debidas. No sabemos con qué los van a pagar. Bueno, hay cinco de ellos detenidos, ¿no? Sí, pero el jefe se voló. Bueno, y oiga esta historia. La Liga de Fútbol de Bogotá tiene arrendado un sitio que se llama La Morena. En esos campos de fútbol, en los fines de semana, se programan 160 partidos de fútbol de la Liga. Fútbol masculino, fútbol femenino. Dicen que tienen afiliados 40.000 jugadores de fútbol, en fin, árbitros y tal. La Liga, desde el año 2002, consiguió que les cediera estupefacientes esos terrenos. Y después, como encomodato. Pero después, estupefacientes, dijo, no, vamos a entregárselos a la Fuerza Aérea Colombiana, a la FAC. Y la Liga de Fútbol de Bogotá le paga arriendo a la FAC. Pero, se ha vencido el contrato, y en esos terrenos, en esos terrenos, es donde van a implementar o a construir, usted ha oído ese tema de Torca, unas unidades residenciales, que entonces quedan, en este momento, sin sitio para jugar los futbolistas bogotanos. Dicen que son 40.000, ¿verdad? Sí, 40.000 jugadores, sí, señor. No, y fue, al día sábado, son 160 partidos entre sábado y domingo. Y como aquí, y yo veo por ahí una publicidad del alcalde diciendo, ya hay fútbol, canchas sintéticas, sí, pero es que aquí no necesitamos, sino canchas para que jueguen los de la Liga. Bueno, más burradas de Peñalosa. Uy, no me gustó ese término, porque es que voy a hablar del pelado Duque. El pelado Duque, Iván Duque, ¿no? Iván Duque. Está contra la dosis mínima, señor. Mire, lo que pasa es que el muchacho, definitivamente, pues creo que le falta rodaje político, y quedó impresionado con el efecto del matrimonio gay, efecto moral, en las elecciones de Costa Rica el domingo. Recuerde que allá uno de los dos alvarados, que quedó de finalista, hizo una campaña feroz diciendo que la Comisión de Derechos Humanos no tenía por qué imponerles el matrimonio gay en Costa Rica. Entonces, este seguramente reaccionó, porque él más o menos está en ese nivel superficial, reaccionó y salió de divague y dijo que apenas él era presidente se suspendía la dosis mínima de marihuana. ¿Eso qué significa? Pues cuando uno lo dice así, de ese tamaño, es que va a meter a la cárcel a todos los muchachos que tengan marihuana en Colombia. Es decir, las cárceles van a ser poquitas para todos los muchachos que van a meter allá. Vea, es una coincidencia, no lo vaya a interpretar de otra manera. Coincidencia. Bueno, con el señor Duque no creo que sea coincidencia, a no ser que los robots que le ayudan a sus redes sociales puedan decirnos algo, pero bueno. No, no. ¿Sabe por qué se lo decía? Porque el invitado en la parte musical hoy es Daniel Santos. Uy, ese sí, fumo marihuana toda la vida. El anacobero. El inquieto anacobero, Daniel Santos, con este lindísimo tema, Virgen de Medianoche. Virgen de Medianoche Virgen de Medianoche Virgen, eso eres tú Para adorarte toda Rasca tu manto azul Señora del pecado Luna de mi canción Vígame arrepiando Junto a tu corazón Incienso De besos te doy Escucha Mi rezo de amor Virgen de Medianoche Junto a tu desnude Y el inquieto anacobero, Daniel Santos Esta... Esta... ¿Esta qué? Esta canción de Daniel Santos Me trae dos recuerdos impresionantes Me trae dos recuerdos impresionantes Hablamos de burradas ¿Ya? Y tenemos la burrada de Fromois Que ahora detallamos Y segundo Una cosa más amable Es que Mirciades Arevalo, ese Batallador de la cultura Va a presentar Un libro El jueves Que se llama Manzanitas verdes Al desayuno Es un libro de cuentos Pero lo va a presentar En la bruja Aquelarres y bebidas espirituosas Si esto lo llega a oír Duque Es enloquece Dice ¿Quién era Daniel Santos? ¿Qué es el cuento de la aquelarre? Mire Garrezabas Hablando de Daniel Santos Que tuvo No, no fama no Realidad Fue un Un duro Del vicio Cuentan que en Cali Hace En la época del Dorado Pero en el 49 En el 49 49 48, 49 Llegaron los primeros futbolistas peruanos Y que alguno de ellos ¿No? Trajeron Trajeron la marihuana a Cali Eso siempre lo escuché yo en Cali Siendo muy pequeño No, que a la marihuana La han traído Sus jugadores peruanos No, Mango Mango la sumaba en Tuluá Desde el año 30 ¿Quién? Mango ¿Quién es? Ay, un tipo Un personaje legendario Mango Que jugaba fútbol Cuando quería Bueno Mango Bueno, mire Ahora que usted mencionó El promovio Le voy a contar Esto que es una Increíble Mañana Mañana Tengo La Un compromiso Para grabar Un programa Con un Un jugador O un miembro Del Deporte Estolima Por supuesto Tiene que venir a Bogotá Tenemos que traerlo a Bogotá Oígame bien Le pregunté Bueno, Bogotá Ibagué ¿Qué vuelos hay? Me dijeron Mira, hay un vuelo Que sale De Ibagué A las 6 y media De la mañana Hay otro que sale A las 11 de la mañana Y no hay más Y el que venga A las 6 de la mañana O a las 11 ¿Cómo regresa? Si quiere hacerlo Ese mismo día Ibagué Me dijeron En el vuelo De las 7 de la noche Yo digo Es más rápido Ir en carro Entonces Si usted viene A las 6 de la mañana Termina sus vueltas A las 10 Se va en carro Y llega primero Yo se la pongo Más visible Lo que sucede Es muy claro El señor Efromovic Parece que quería Haber sido presidente De Colombia Ay no Pero García Sí Y logró cambiar El espíritu De la constitución Del 91 Que era municipalista Y con unas medidas Inventándose La disculpa Del paro Se volvió centralista Todos los vuelos De Avianca Por orden de Efromovic Tienen que pasar Por Bogotá Entonces Una persona Que va a ir De Pasto a Cali Tiene que ir De Pasto a Bogotá Esperar en Bogotá Y pasarse de Bogotá A Cali Ahí se le va El día Entonces Efromovic Se está ayudando A que La productividad Del país Se venga abajo Los ejecutivos Que vuelan allí Me describen Permanentemente Porque Suspendieron los vuelos Por ejemplo Directos Medellín Cartagena Entonces Hay que ir de Medellín Devolverse a Bogotá Y de Bogotá Irse a Cartagena O a Barranquilla Ya no hay los vuelos Medellín Bucaramanga Oígame Pero en beneficio De la duda ¿No será que Efromovic Se está esperando La sentencia final De la corte Sobre el tribunal Aquel famoso Eso dicen Algunos pilotos Que es que No tiene pilotos Y como no tiene pilotos Los está pasando Para allá Pero obviamente Estamos en el Más duro centralismo Y por supuesto La aeronáutica Civil Se rasca El ombligo Y el señor De la SIC El que le pone Multas a todos Los monopolios Este no es monopolio Robledo ¿No es Robledo? Sí Robledo Pellizcate Ahora Habría que ver Oiga Gardazabal Pero para un momentico Cuando el problema De la huelga Siempre se invocó Que era un servicio público ¿Se acuerda? Sí, pero ahora no Ahora es el capricho Del nuevo dictador El promovish ¿Es servicio público O no es servicio público? Todos por Bogotá Todos por Bogotá No, qué horror Mire Gardazabal Le escribí lo siguiente Y aquí viene Una discusión De tipo periodístico Le puse El museo de arte moderno Con anuncio bien visible Está en arriendo Crisis Pocas ayudas Lo llevaron a esa solución La cultura en problemas La ministra Podría explicar Así como se manifestó Con el festival de poesía Qué está pasando Con el museo Unos me dicen No, mire Inclusive algunos periódicos Algunos diarios Como El Tiempo Preguntan hoy Preguntan Qué es lo que pasa Si será verdad Otros me dicen No Eso es una campaña El colombiano El colombiano Saca hoy Una Sí Un resumen Del comunicado De Quienes hicieron Esa campaña Publicitaria En la cual Usted y muchísimos Bogotanos Cayeron No, no Pero es que En la página oficial Del museo No está esa información Correcto El comunicado Es de los que Pero entonces Yo hago una pregunta Que regresaba De tipo periodístico En estos días Se maneja mucho La información falsa Y verdadera Pero a quien le cree Uno Al hecho O a lo que Un publicista Se está inventando Por eso Entonces aquí Yo creo que El museo No se puede prestar A eso Ya se prestó Ya se prestó Ya se prestó Dejó poner a vida Ya se prestó Porque el tiempo De hoy La fotografía gigantesca Se arrienda Por eso Con un teléfono Yo creo que El museo Aquí si le falta Seriedad Doña señora Doña ministra Doña Mariana Debiera llamarle La atención Y decirle Bueno mire Están promoviendo Una noticia falsa O una noticia Publicitaria Pero Vuelvo y digo La página oficial Del museo No habla de eso No aclara En tal caso Falsa o publicitaria Pues no es lo debido Pero como ya aquí Da lo de menos Si Esto también es cierto Si Por ejemplo Para que usted se la goce El viernes pasado El Fonade Aquel que está haciendo El censo Gracias a ese Contrato Tortuoso Que le dio el DANE En 24 horas En 24 horas Adjudicó Cuatro licitaciones Privadas Por una suma cercana A los 10 mil millones De pesos Una de ellas Para comprar El material De muebles Plásticos Que se necesitan Para el censo Otra Para poder tener La señal Las centrales Captadoras de señales De la transmisión Del censo Es decir Que el censo No estaba listo Que el afán era Poder hacer esos contratos Y en 24 horas Adjudicaron esa plata Y nadie Y nadie dice Nada ¿Quién es el director Del Fonade? Un señor Perfetti Perfetti Y no sé A quien tengan Ahora Perfetti es del DANE Y no sé A quien tengan En el Fonade Porque eso fue Coto de casa Privada De los senadores De Córdoba De Sahagún Hola Cárdenas El panorama De exportaciones Del país Mejoró En el 2017 Fueron Y en dólares Oiga bien El dato que le voy a dar Para que usted se 37.800 millones El componente Más alto De todo el paquete De exportación Resultó El de combustibles Figura así Como el 19% Pero Le hago una pregunta Seguramente Se refieren a crudo Que exporta Colombia ¿No es cierto? Sí Pero entonces ¿Por qué la gasolina Sigue subiendo Sigue palo arriba Si estamos exportando Crudo Hacemos buen ejercicio Porque ese es el cuento De que como la La gasolina La tienen que cobrar De acuerdo a como La cobren afuera Entonces Se supone que así Nosotros la refinemos Aquí Lo que lo dudo Entonces Yo creo que No estamos refinando Bueno Estamos importando Gasolina Entonces por eso Nos la cobran alta Pero bueno En general Las exportaciones Estuvo bien Lo del Tema de frutas Por ejemplo Estuvo bien Me dicen que El tema de cuero No estuvo tan bueno El calzado Pero bueno De todas maneras Claro que si usted Mira la deuda Externa de Colombia Se pone a llorar ¿Oye? Pero no se preocupe Que el dolor de cabeza Desde el viernes Se volvió El índice Dow Jones En Wall Street Y las bolsas En el mundo Ayer bajaron mucho Y en momentos En que Trump Aparece triunfador Algo está pasando Extraño Y el Bitcoin Anda por los 7000 Después de que estuvo En los 18000 Algo está pasando ¿Verdad? Mire Pero El traslado De Rafael Uribe Noguera Que cumple Sentencia De 58 años Él fue enviado A la cárcel De máxima seguridad En Valledupar El INPEC Pensó en prevenir Antes que lamentar Por lo que estaba Viendo en Bogotá ¿No? Bueno Usted lo vio a la salida El trasteo De él A la camioneta Del INPEC Para llevarlo Pues el video Que muestran Es un tipo Que le tiran Huevos Frutas Todo Pese a que va Escudado Pero lo llevaron A la sala En donde están Los grandes asesinos De Colombia Allá está Garabito Allá está Garabito Que a veces En las redes Ponen Que está suelto Garabito ¿No? Allá está todavía Está todavía La compañía canadiense Frontera Energy Esta es la antigua Pacific Que opera en el Casanare Suspendió operaciones Hasta nueva orden Porque recibe Constantes amenazas Contra instalaciones Y contra personal Yo creo que las autoridades Ya están enteradas ¿No es cierto? Esperamos una solución Y no un conflicto En ese tema De el Casanare Y cruce los dedos Porque lo de Cerrejón Está a punto A punto ¿Cuánto hace que le dije? A punto Tomaron bolas a eso A punto Y como Unguito renunció ¿Se acuerda? No, además los argumentos De la parte Los obreros piden 12% Y ellos dicen que Se me puso la bulla Y todavía Mi campana está esperando A ver La primera señora Doctor Peláez No ha salido La lista De los elegibles De los maestros ¿Será que No la ha leído Todavía la ministra? Y es que Tenía que haber salido ya Desde el año pasado Ah, vea pues Lento Vea, no solamente En Cartagena A propósito Hay un excelente Reportaje ayer En el tiempo De Marisabel Rueda Al doctor Rodolfo Segovia Sobre El esperpento Que le están construyendo Al lado Del castillo de San Felipe ¿A cuál es la se llama? En Jardín Antioquia Están haciendo Casi lo mismo Consiguieron plata Con alguna ayuda Para Restituir El teatro Completo Que tenía jardín Y que se había caído Pero están Construyendo Un esperpento Y las fotos Son terribles Es decir Hacer un edificio De cinco pisos En jardín Es romper La tranquilidad Bucólica De ese sitio ¿Y la tercera? Esta campaña Se está poniendo Maluca Vimos lo que hicieron Contra Timoshenko En Armenia Y Y vimos también Ahora Cómo le lanzaron Huevos En Ciénaga Magdalena Al candidato Carlos Caicedo Yo no sé Pues Todo el mundo Tiene derecho Expresarse Pero ya Entre Volverse amenaza Y volverse agresivo Para impedir El ejercicio De la exposición De las ideas Así uno No esté de acuerdo Con ellas Señor El inquieto El inquieto Virgen de medianoche, Virgen, eso eres tú, para adorarte toda, rasca tu manto azul. Señora del pecado, luna de mi canción, la me ha rompillado, junto a tu corazón. La elegancia poética de los santos, señora del pecado, señora del pecado. Virgen de medianoche, muy bien. Hay que recomendárselo a Duque, bueno. Señor Maestana, si Dios quiere, estaremos en este conversatorio. Muchas gracias. A todos muy amables y felicidades.